La sala sur de Artium, del Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo, presenta en esta sala la séptima versión de la colección que tiene como título genérico Objeto de Réplica. Esta es una exposición realizada con fondos de la colección, fondos de fotografía, que trata de presentar una visión de estos fondos que sea suficiente como para poder reflexionar sobre ellos y sobre el significado, el amplio y distinto significado que las artes tienen dentro de lo que es un museo y los contextos determinados que los comisarios, los conservadores o los artistas se ponen cuando se relacionan entre sí. Con esta exposición de Objeto de Réplica queremos incidir en una cuestión que nos parece ejemplar y muy paradigmática dentro de lo que es la cultura contemporánea como es el objeto repetido, el objeto que se puede repetir hasta el infinito, pero que el propio sistema de alguna manera amputa esas posibilidades de tal manera que nos encontramos siempre con objetos en los museos, objetos originales, objetos únicos y objetos que no se repiten. Esta exposición trata de dos temas a la vez. Por un lado, es una exposición de fotografías, extraemos de los fondos algunos artistas, exactamente 72 artistas, 115 obras de los fondos de la colección permanente y los reordenamos en esta exposición llamada Objeto de Réplica. Lo hemos ubicado, por un lado, desde el punto de vista de una revisión en zoom del ser humano, desde los primeros rostros hasta aquellos elementos que el ser humano de alguna forma toca y de alguna manera también tiene relación con él, pero que llega un momento en que son irreconocibles. Todo ese espacio de tiempo que hay entre los ojos, el rostro del primerísimo plano hasta el final, pues son exactamente 14 salas donde uno va recorriendo los avatares a base de ver fotografías de los principales artistas que utilizan la fotografía, tanto nacionales como internacionales y procura ser un disfrute para aquellos que les guste lo que es esta disciplina fotográfica y desde luego las posibilidades creativas que posee. Por otro lado, y en segundo lugar también, el título Objeto de Réplica hace referencia a una de las características que tiene la fotografía que no tiene en otras disciplinas artísticas como pueden ser la pintura o la escultura. Es una relación que tiene que ver con la posibilidad, la capacidad de replicarse, de autorreplicarse que tiene la fotografía y otras artes como el vídeo, como el cine o como el netar o las artes electrónicas tienen en estos tiempos. A principios del siglo XX, Walter Benjamin, en el año 36, publicó un libro que hablaba de la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Él preveía que el mundo iba a cambiar absolutamente con este tipo de planteamientos, con este tipo de objetos artísticos, objetos creativos, pero que tienen esa capacidad de reproducirse. Por un lado, echaba en falta y decía que la obra de arte única, el fetiche que conocemos todos, aquel objeto que es aquel objeto tocado por el artista, hecho en su estudio, hecho en un sitio determinado, poseía un aura que es como parte de la experiencia del artista a la hora de trabajar, y ese aura se perdía cuando se repetía esa obra y se replicaba de esa obra. Decía que contra más se duplique una obra, más se pierde ese aura, esa experiencia del artista, de tal manera que al final tenemos muchas obras, no hay originales, no hay fetiche, por lo tanto, podía perderse uno de los elementos sacrados o sacralizantes de la obra de arte. Pero, por otro lado, también preveía que tenía unas posibilidades enormes esto, entre ellas, y la principal que observaba era el de la democratización del arte, la presunta democratización del arte, es decir, a base de posibilidad de réplica, era posible que más gente, más personas, más público, llegase a la obra de arte. Por tanto, y evidentemente, al cabo de los años, ya casi de 100 años después, comprobamos que el mundo ha cambiado completamente, absolutamente, y una de las causas principales por las que ha cambiado el mundo es esa capacidad técnica o tecnológica que hemos ideado el ser humano, la humanidad, para poder replicar las cosas, para poder ser capaces de que haya muchas cosas que sean exactamente iguales. La fotografía, por tanto, es el ejemplo, el primer ejemplo desde el siglo XIX, donde mecánicamente, de una forma mecánica, absolutamente mecánica, y totalmente alejada de lo que es la práctica artística, es capaz de reproducirse. Evidentemente, existía el grabado antes, existía la silografía, la litografía, pero no es lo mismo que la fotografía, donde ya hay casi un proceso industrial, absolutamente industrial, donde la mano humana no interviene. En Artium hemos tenido la suerte de que en los últimos años ha habido un incremento enorme de obras fotográficas, de vídeo, etc., y nos parecía que podíamos dedicar un monográfico a este asunto y así, de paso, aparte de poder disfrutar de las obras, poder ver esas características especiales que tiene. Así nos encontramos, como se puede ver, una sala enorme con un gran paseo central, donde al fondo hay un espejo que duplica el espacio y hace referencia a esa sensación que uno tiene cuando visita un museo de otra ciudad y se encuentra con una obra conocida, que ha visto ya varias veces, que está en este museo y está en Helsinki o está en Ciudad del Cabo. Esa obra, que en el fondo es la misma obra, es el mismo original, la misma réplica de una fotografía, nos la podemos encontrar en el resto de los museos o en salas o en exposiciones del mundo. Esta metáfora de la sala duplicada hace referencia exactamente a eso. También las propias salas pequeñas, esos enormes números que podemos encontrar a los lados de las distintas salas que vamos a ir paseando por ellas, también hace referencia a esa parte, digamos, de almacén industrial, de industria ajena, industria fría y dura, con una luz nada cálida y hace también referencia, por supuesto, a la numeración de series y también hace referencia a una especie de gran espacio como de feria de arte. Nos encontramos, como hemos dicho, numeradas, distintas salas que son exactamente iguales, replicadas unas con otras. Están la 1, la 2, la 3, hasta los 15, son iguales. Una luz cálida surge de ellas hasta hacia este pasillo y imaginamos que ahí dentro tienen que estar las obras. En la sala de entrada a la exposición vamos a ver, aparte de un pequeño texto que explica la exposición, dos obras, que es el primer guiño. Hay que decir que esta exposición está llena de guiños permanentes que el espectador debe descubrir porque son muy evidentes. Algunos son muy evidentes y otros, como en este caso, igual es más complicado, pero para eso me encuentro yo aquí, para poder decir algunas cosas. En esta obra nos encontramos a Santiago Sierra, a mi derecha, y a Sergio Belinchón, a mi izquierda. Son dos obras confrontadas una con otra y en ella podemos ver, por un lado, Santiago Sierra, una de sus clásicas fotografías que hace de sus documentaciones. Esta obra consiste en que el artista contrató a un grupo de personas para que hicieran un cubo de 4 metros por 4 metros por 4 metros de hormigón y cuando terminó puso en letras de metal el tiempo que había costado hacerlo. Eran 586 horas de trabajo. Santiago Sierra, como todo el mundo sabe, es un artista muy radical que está siempre en el límite entre lo conceptual y la provocación, dentro de lo que son las ideas artísticas, las ideas políticas y las ideas sociales. Todo eso lo mezcla y crea obras de gran complejidad y, desde luego, muy espectaculares en sus maneras y en sus trabajos y en sus formas de hacerlo. Por otro lado, nos encontramos con Sergio Belinchón, donde hay como tres paredes sencillas, tres paredes que hacen referencia al frontón, a la anchura, a la largura y a la profundidad vacías, que hacen como una referencia al museo. Si uno lo viese con una cierta atención, se daría cuenta que una es el troquel de la otra. Si nosotros uniéramos el cubo de Santiago Sierra y lo metiéramos en la de Sergio Belinchón, encajarían perfectamente haciendo esta sala referencia al troquel, que es uno de los mecanismos clásicos de la réplica. En la sala 1, como hemos dicho, es una exposición fotográfica que comienza en el rostro humano, en un primerísimo plano de diversos rostros y vemos a muy poca distancia y, desde luego, aumentados en una proporción altísima, distintas propuestas de rostros humanos de diferentes fotógrafos. Walter Benjamin decía que si en algún caso quedaba todavía un pequeño aura, esa especie de experiencia tanto del artista como del tema que se trata, todavía seríamos capaces de encontrarla en los ojos de los rostros humanos. Por eso hacemos este punto de partida desde esta sala. En la sala número 2 encontramos uno de los primeros guiños, el segundo, después del troquel que he comentado antes, nos encontramos con una sala donde hay tres obras que son exactamente la misma. Esta obra, Pío I, de Pierre Gonor, no se puede encontrar en ningún museo del mundo en estos momentos reunida, excepto aquí. ¿Por qué? Pues sencillamente porque cada museo quiere tener un original y nosotros tenemos los tres originales. Eso solo lo podemos hacer porque esta exposición habla de ello. Por tanto, aquí nos encontramos con una fotografía que es de la colección Artium, con otra fotografía que es del gobierno de Murcia y con otra fotografía que es de la colección de Juan Aguirre Puro. Las tres son la misma fotografía, son tres originales. Se podrían hacer miles, cientos de miles de fotografías iguales que estas. Solo se han hecho tres fotografías, más una prueba de autor. Y esas fotografías, el propio artista y el propio mercado, el sistema del arte, pone unos límites para que no se hagan muchas más. Eso que parece una absurdez es una manera de poner límites que mucha gente pone en cuestión, porque yo también creo que poner puertas al campo a veces es bastante difícil. Y en este caso hay que contener, lo contienen a duras penas las fotografías, como veremos en otras salas. También ha de verse, al verlas todas juntas, que hay pequeñas y sutiles diferencias entre ellas. No son exactamente iguales, a pesar de que han salido del mismo archivo digital. Son iguales en apariencia, pero una es más clara, la otra es más oscura, la otra tiene un término medio. Es decir, a pesar de que podamos hacerlas iguales, los medios mecánicos contienen una ligera imperfección suficiente como para que el entintado, por ejemplo, de las máquinas que imprimen estas fotografías no contengan exactamente la misma cantidad de tinta, de tal forma que hay pequeñísimas diferencias que las hace también distintas. Una vez visto Pierre Gonor y sus tres píos primeros, iniciamos ese pequeño y lento alejamiento del rostro y nos vamos a encontrar con medios cuerpos en la sala número tres, donde hay importantes fotografías dentro de lo que es el mundo del arte contemporáneo, dentro del mundo del arte, y disfrutamos viendo a Loreta Lux, viendo a Guido Anderloni, viendo una serie de artistas que son importantes dentro del mundo del arte y sobre todo en relación con la fotografía. En la sala número cuatro, ese alejamiento se hace un poco más patente y nos encontramos ya con cuerpos enteros. Cuerpos enteros de distintas posturas, distintas técnicas y distintas actitudes. Vemos a Carlos Aires, vemos a Alberto García Lís también, a Ballester, Alberto Peral y sobre todo vemos a Humberto Rivas con algo que nos llama la atención, que son dos fotografías exactamente iguales, una al lado de la otra. Estas dos fotografías tienen su historia, no es como hemos podido ver antes que hemos pedido una a un museo, a otra colección y otra es la nuestra. En este caso, el juego es diferente. Nos encontramos con la fotografía de la derecha, la abriela, la de la derecha. Es una fotografía de Artyun y la de la izquierda también es de Artyun. ¿Qué hace la misma fotografía dos veces en un museo? Nos podemos preguntar. Es muy sencillo. La de la derecha es una fotografía que está dañada. Tiene un daño irreversible que va a hacer que desaparezca poco a poco, se vaya convirtiendo en una sombra. Tuvo un daño enorme en una exposición, le cayó un líquido encima que le ha quitado la protección. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido plantearnos cuál sería la postura que deberíamos tomar. Si tenemos que intentar mantenerla a toda costa en la conservación, a pesar de que sea irreversible, mantenemos ese soporte con esa imagen que se irá perdiendo con el tiempo e irá desapareciendo, pero que en una conservación clásica se mantendrá hasta el límite el residuo que quede, o aprovechamos que es una fotografía que tiene esa capacidad de replicarse y hacemos una copia con permiso del artista y con el aval del artista. Hemos optado por esta segunda opción y por eso hemos hablado con Humberto Rivas y nos ha dado permiso para hacer una copia y ponerla las dos a la vez. Cuando termine la exposición, la de la derecha será destruida controladamente y con documentación y se le enviará al artista los datos de cómo ha sido destruida, de tal forma que solo quede una y nos quedaremos con la de la izquierda. En la sala número 5 vamos a encontrar siete fotografías que tienen un denominador común. Son muy distintas, tanto los autores como las épocas y los momentos y lo que representan, pero tienen un denominador común que es un fragmento del cuerpo humano. De alguna forma, el fotógrafo al enfocar, al encuadrar la imagen, ha ocultado o ha partido o ha cortado una parte del cuerpo humano y se ha fijado en otra determinada. Tenemos a Mavi Revuelta, que está tumbada con unos pies como de animal, unas garras y está tapada a medio cuerpo, de tal forma que solo se le ve un ojo que nos está mirando. Tenemos a Naya del Castillo, que se ha cortado ella misma la cabeza y la parte inferior del cuerpo y el enfoque va a una camisa que tiene una mariposa justo donde está el pecho. El importante e interesante artista, fotógrafo Witkin, que es un experto y un fotógrafo que trata bodegones con restos, con trozos, con pedazos del cuerpo humano, porque trata medio cuerpo amputado, tumbado encima de lo que se ve que es como una mesa. Victoria Diel hace un juego entre una estatua, la vida secreta de las estatuas, una estatua clásica, pero la cabeza le ha dado el carácter real, absolutamente real, de una persona y lo ha hecho a través de la fotografía. Victoria Diel el Pablo Gracias.